hola experimentadores bienvenidos a un nuevo vídeo en este experimento voy a colocar este martillo sobre este hielo seco y a ver cómo suena otra vez, otra vez, otra vez ¿Qué pasa ahora si le colocamos una moneda? No sé, ponla Muchas gracias por tu atención Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias por ver!